Yo creo que el estereotipo más marcado es esta como siempre presente infantilización de la gente LGBT. Entonces nos tildan de que no queremos hacer familias, nos tildan de que somos personas poco serias, que estamos muy tildazas y llevadas hacia por ejemplo el carnaval y la fiesta. Cuando la verdad es que claro que cuando eres una persona LGBT quieres fiestear todo el día, pero también hay que entender que si hay gente que te dice que no existas, que no puedes, pues por supuesto que salir a la calle en pesonera es un acto de demostración también a la par un carnaval y de repente nos dicen un si hagan lo que quieran, pero no en la calle, porque es que brillan mucho. Y entonces esa marca de que el estereotipo de que la gente LGBT somos un grito, somos este acto como de alta rebeldía y demás, pues nomás es nosotros diciendo aquí estamos y como le salta a algunas personas, entonces nos tildan de ser estas como fiestas cuando la verdad solamente estamos existiendo normal, andando por la vida y de repente la gente se enloquece con eso. A la gente no le gusta, por ejemplo, el joteo. De hecho, hay mucho como odio a lo femenino en general. Cuando digo travesti, lo más normal es que la gente piense en un hombre en falda, pero es igual de travesti una mujer en pantalones y aún así que una mujer se ponga un pantalón y un traje es porque va a la reunión seria. Y si un hombre se pone falda y tacones, puede ser causal de despido y le responde de nuevo a este estereotipo que hay de la infantilización de la gente LGBT que piensan que no queremos desarrollar, que no queremos hacer familias, que no queremos ser personas que conviven en sociedad, que tantas cosas y nos pesa porque entonces, por ejemplo, de ahí viene toda esta presión para que se supone que no se debería llamar matrimonio, sino unión. No es de no, yo también quiero que sea lo mismo que todo el mundo. Pero yo creo que de los estereotipos que hay, la gran mayoría vienen de personas que no conviven con la comunidad y lo único que ven es una décima parte y se quedan con eso. Y además piensan que es la única historia. Ser LGBT no es salir del closet, ser transgénero no es transicionar, ser mujer no es estar dentro de los roles de género, pero aún así para cada quien todo esto puede ser muy identitario. Entonces la otra cosa que está presente es que siempre se asume que los estereotipos están mal y que hay que evitarlos cuando la verdad es que lo que hay que eliminar es la discriminación, el odio y el rechazo por estos estereotipos. Culpar al estereotipo porque alguien te trate mal es ponerle la culpa a la persona que está ejecutando su libertad o que está viviendo su vida de un modo y no a la persona que está discriminando. El problema es que hay que entender y que aceptar que la gente y sus cuerpos y sus decisiones sobre su cuerpo tienen que ser automáticamente válidas, porque eso es lo que viene de la identidad. Yo me identifico, yo le comunico al mundo como me identifico y lo que le compete al mundo es que me respeten según él, como yo me comunico. Converso, si alguien me dice a mí algo acerca de su espacio identitario, yo le tengo que dar respeto por lo que me dice que es. Si se me para una persona enfrente que no cumple lo que en mi cabeza tendrían que ser las supuestas reglas de lo que es el hombre y me dice soy hombre, lo que compete en mí es darle su respeto como hombre solo porque me lo dice. ¿Por qué importa esto? Porque si yo le dijera no, tú no eres un hombre de verdad. Decirle a alguien lo que es y lo que no es, es violentísimo. Así que hablando de los estereotipos y hablando del cómo yo le digo con estas cosas, pues de entrada yo soy quien soy, así está en un estereotipo o no mi cuerpo, mis decisiones, yo actúo como actúe, pero que alguien tenga problemas con eso. Entonces ya no es un problema mío y que me convenzan a mí de que yo tengo que ir andando por la vida diciendo, ah, pues por esto es que me odian. Pero luego no se cuestionan por qué esas personas están odiando. Es un problema que tenemos que enfrentar. Gracias. 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 Gracias.